Y abrimos el capítulo deportivo con una pregunta. Mateo Retei se acerca a River. Bueno, en el día de hoy, hace horas nada más, Colidio le dijo no a Boca y su representante estuvo sentado charlando con Enzo Francescoli y con Matías Patanian. Hablamos del manager y del vicepresidente de River. Pero en esa reunión, en esa charla, esa conversación que se dio y cuya imagen estamos viendo en estos momentos a pantalla dividida, bueno, estaba también el propio Mateo Retei, goleador de Tigre, que pertenece tanto a la institución de Victoria como también a Boca Juniors. Lo cierto es que con el mercado de pases europeo abierto y en vísperas de que comience el de Argentina, que iniciará una vez terminada la liga profesional, bueno, los clubes ya iniciaron tratativas tanto para vender como para comprar futbolistas. Y en este contexto, en las últimas horas, se viralizó entonces en redes sociales esta imagen que, claro, disparó una ola de rumores en River Plate. Como vemos y como decíamos, en esta foto se observa a Retei sentado en la mesa en un restaurante junto a Francescoli Patanian y también al otro comensal, a Hernán Berman, representante de jugadores. Y este mitin instaló entonces la versión de que el club de Núñez podría entonces estar gestionando la incorporación del actual jugador de Tigre, cuyo pase pertenece, decíamos, a Boca y al Matador. Pero no, no es así. El hecho ocurrió en un restaurante de Costanera y se trató de un encuentro casual. Retei fue a comer con Berman para asesorarse sobre lo que será su inminente desembarco a Europa. Incluso ni siquiera es su agente. En otra mesa del mismo lugar estaban justamente Patanian y Francescoli, que al verlos, por una cuestión de cordialidad, bueno, se acercaron a saludar y cruzaron algunas palabras. Cabe destacar que Berman está relacionado con River, ya que ha representado a jugadores que pasaron por el club, como es el caso de Augusto Batalla, a préstamo en San Lorenzo, pero su pase aún es del millonario. Sebastián Driuzzi, Manuel Lanzini y Gabriel Mercado, entre otros. Bueno, a su vez, tiene también como clientes a jugadores del actual plantel, como Leandro González Pires y Matías Craneviter, además de varios juveniles.